La dominicana nos dice qué es lo que tomará en cuenta para elegir a la ganadora. Tiene que ser indiscutiblemente una chica bella, vamos a ser bien honestos, pero cuando tú consigues esa palabra belleza en todo su amplitud, o sea una chica que sea bella, estar con ella, que sea simpática, que sea alegre, que ilumine un lugar cuando entre, que cuando esa chica entre por una puerta digan quién es esa.